¡Hola! Buenas a todos. Esta vez estoy bastante seguro de que puede o puede que no, definitivamente sea, con un 50% de posibilidades, el último live stream de verdad. Aunque puede que mienta también otra vez. Pero puede que sea el último live stream, puede que no, 158 horas con no sé cuántos, muchas de esas son de farmeo y algunas de dejarlo a FK porque me cansaba de apagar la consola, pero el final, como se llame, Izanami nos dice, no tienes pelotas de venir a por mí. No, realmente ¿qué me dijo? Dijo que fuera por ella, supongo, ¿no? Probablemente. Lo que voy a hacer antes de nada es... Ender y Dara no. Ender y Dara me cae mal. Voy a ver si tengo Gojo Emes y todo esto voy a comprar porque hay que salir y todo esto. ¡Oh! 20% de descuento hoy. Fantástico. Creo que eran los días de lluvia y nunca entro los días de lluvia. Quiero Gojo Emes, probablemente. ¿Me vendes Balm of Life? ¿Desde cuándo me vendes tú esto? ¿Desde cuándo me vendes cosas para revivir? Pensaba que no. No sé por qué. Nunca vengo a comprar. Dios, tengo 300.000 yenes. Ah, puede que vaya a la tienda de ropa, pero creo que ya está todo comprado. Lo que importa hoy es mostrar trajecitos. ¿Se va a acabar el mundo o algo así? Realmente no, pero cabe la posibilidad de que a lo mejor pueda volverse a acabar en algún momento si no matamos dioses porque matar dioses es siempre bueno. Y quería comprar Gojo Emes. Tengo 12. Creo que con eso estoy servido. Tres más. Y voy a ir a mirar si hay trajes nuevos, pero no debería haber. Que yo recuerde tengo todos los que puedo tener con las decisiones que hemos tomado. ¿Macalif qué hacía? Ya digo, no compro objetos. Me da... Recuperar HP a todos los aliados. A todos los aliados es bueno. Madre mía. La casa por la ventana, de verdad. No vamos a llevarnos nada para la jubilación. No vamos a dejar nada. Y esto es ridículo. Eso es malo. Pero bueno. Tenemos la espada matadioses. ¡Armaduras! ¿Quién necesita armaduras? ¡YOLO! ¿Qué parte de YOLO no habéis entendido? Maldita sea. Llevamos armaduras de a lo mejor mitad del juego. ¿Pero qué más da? Aquí no sé comprar armas ni armaduras. La gente va con lo puesto. Literalmente. De armadura, el traje. Y punto. A cada cual más ridículo que el anterior. No puede ser que hoy haya trajes, pero vete tú a saber conociendo a este juego. No tienes razón para venir aquí, hombre. Siempre se pueden tener más trajes. ¿Armas de los otros? ¿Qué armas ni qué armas? ¿Quién necesita armas? ¡Nadie necesita armas! Ni armaduras. Ni nada. Me parece que si matas a la muerte más veces te pueden dar armas guays para el resto de personajes. Pero por otra parte, ya le he dado el botón. Así que ya no puedo volver. Ya no puedo echarme atrás. Mira, cada vez me acerco más a la puerta. Ya no voy a poder... ¡Prepárate bien! Que voy a ser un jefe muy duro y todo eso. Decía... ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llama? Izanami. Pero es que mira, mira el ascensor. Es que estamos ya ahí. Si es que estamos ahí ya. No se puede hacer la persona definitiva del protagonista hasta el nuevo juego más. O sea, que no se puede, ja, ja. Está bien, esta es la definitiva. Seguramente lo sea, chie. Confía en ello. Tantas cosas han pasado hasta ahora, pero ahora... Derrotaremos a esta Izanami y pondremos fin a esto. ¿Verdad? Sí, pero ya que... Estábamos desperdigados por toda la ciudad hasta hace un momento, vamos a repasar lo que ha pasado. ¿Por qué tenemos que hablar? Zorro, ¿puedes morderle en la entrepierna a Izanami? Aunque sea una tía, creo que es molesto también. O sea que... Tú tira. Este es la última medida que tiene que ser tomada. Tenemos que asegurarnos de que terminamos esto como es debido. Sí, confirmar la situación muchísimo. Ha entrado a la televisión. No te preocupes, podemos hacer esto, podemos. El caso es que, por cierto... ¿A quién llevamos a la mazmorra? ¿No voy a hacer straw pool ahora mismo? Uy, hay escena. Porque lo importante es ver trajes. Cada piso... Creo que son nueve pisos la mazmorra, porque hay mazmorra, por cierto. Podría ser... Eh, mira, es el final jefe ya directamente, ya para resumir todo lo que has hecho hasta ahora a un jefe. ¡No! Nueve pisos. Todavía se puede farmear si quieres. ¡Ugh! No apetece. Tengo otras cosas que hacer, como se me va a ir el autobús, o el tren, o lo que quiera ser, que me venga a recoger. Y si se nos va el tren, tendremos que aguantar aquí, a lo mejor, atrapados otro año. Solamente pasa un tren cada año, y entonces el juego vuelve como al principio, como si no hubieras hecho nada, y tienes que repetirlo y definitivamente el juego ya sí que no termina nunca. Pero no. Hay que darse prisa, entre comillas. Siento una tremenda presencia. Lo que quiero decir es que vamos a decidir qué trajes queremos ver, y luego iré cambiando cada piso o algo así, y iremos mostrando trajecicos, que tenemos un montón. E iré cambiando el equipo, y ya está. Si al fin y al cabo están todos bastante chetos, salvo unos cuantos que están al sesenta y pico, me parece que Yosuke, Kanji y Teddy están reguleros. No, Teddy subió la última vez. No sé. Siento una tremenda presencia. No es como nada a lo que nos hemos enfrentado. No es como ninguno de los otros dioses. Bueno, me supone que los otros dioses, entre comillas, que nos hemos enfrentado son como básicamente huevos que ha puesto Izanami, ¿no? Es como yo, crié. Fui una vez al váter y salió a menos a Giri, y fue bastante doloroso. Pero vamos a liar la parda, y ya está. Siéntanos, la presencia no es como nada a lo que nos hemos enfrentado. Y parece que se ha formado un nuevo área. Apuesto a que es esa... mujer. Nos estará esperando ahí. Eso me recuerda a ese ameno lo que sea, que derrotamos, dijo cosas como nos encontraremos otra vez. Si esa cosa va a aparecer otra vez, derrotémosla completamente. para que no cause más problemas de a partir de ahora. Claro que sí. Vamos a partir esa cosa por la mitad. Haremos eso y le daremos una gran despedida mañana a Senpai. Hagámoslo lo mejor que podamos, como siempre. Líder. Traidor asqueroso. Es un poco triste que esto realmente va a ser la última vez que hagamos algo así. Hombre, pues tampoco es tan deprimente que sea la última vez que vayamos a jugarnos la vida por ahí, ¿sabes? Como los locos. Sabes, esto puede sonar como una cosa rara que decir, pero ha sido muy divertido. Hubiera sido más divertido a lo mejor si pegan más patas de estas de matar de una, cojones. Que teniendo el ataque más cheto del juego no lo hacerlo tanto. Es porque todos fuimos juntos, trabajamos juntos hacia una meta común. Hay muchas cosas en las que creíamos sin preguntarnos, sin cuestionarnos sobre ellas. La identidad del culpable, sus motivos. Había muchas ocasiones donde casi nos rendimos. Hubiera sido más fácil si hubiéramos elegido mirar hacia el otro lado, pero no lo hicimos. Aunque tuviéramos que luchar a cada centímetro del camino. Quiero continuar sintiendo, viendo, tocando... Espacio personal, Josuke, por favor. Eso es acoso. Y pensando por mí mismo. Sí, aún así, una persona sola solo puede entender hasta cierto punto. Por eso estamos aquí todos juntos. ¡Cierto! Uno para todos y todos para uno. ¿Por qué no? Mientras alguien te vigila las espaldas, puedes patear a los idiotas, no importa lo duros que sean. Este es por nuestro futuro. Este es por nuestro futuro. Vamos... Que se me va el tren. Yo solo digo... Eh... Así podremos... Llegar a mañana, o despedirle mañana sin... La... Sin... Sin lamentar nada. ¿Ya? Eww... Yosuke siempre tiene que intentar hacerse parecer tan guay. Pero es tan patético que hace que se me... Ponga la... La carne de gallina. Probablemente solo sean... Insectos, digamos. En tu... Eh... En tu viejo... Eh... Y... He gastado traje. He vertido zumo en él antes. No me extraña que huela... A... Frescura... O sea, un olor fresco de naranja. Está bien. Vamos a hacerlo. Esta vez sí. ¿Alguien más? No, bien. Vale. Vamos a hacerlo esta vez de verdad. Y creo que... Ah, no. No me llevan directamente a la mazmorra. Bueno. Así que esta es la última vez que te ayude a atrapar al... Malo. Sensei. Buena suerte. O sea, que nos lleva Teddy. Bueno, ¿por qué no? Vamos. Creo que tengo personas. ¿Tengo personas? ¿Qué personas tengo? Wow. ¿Por qué tengo tantas personas? Por enlaces sociales... Movidas. Voy a fusionar... Polleces al azar. Solo porque sí. Una última vez. Narizón. Vengo a darte por saco una vez más. Voy a fusionar para dejar unos cuantos huecos por sea. ¿Te aparece algo en la última mazmorra? Porque sí. Eh... Seth. ¿Tú quién eras? ¿Puedo mirarlos? Ah, tú eres guay. Pero no tienes na. Seth con... ¿Tú quién coño eres? Ah, me va man. Para hacer así, Frid. No veo por qué no. ¿Quieres... Hamaon? Quiera que Hamaon. Porque no estoy fusionando para... Mara la tengo que tener. Creo que Mara la tengo. Ah, fusionar Magasu Izanami. Izanagi. Eh... Soy Seyfried. La misión de mi vida es mantenerte a salvo. Claro que sí. Bienvenido al equipo. Hace un hexágono. Creo que no... Poder podría, pero... Para magia... Es que vamos a dejar una cosa clara. Para magia, tengo a Black Frost. Para cuerpo a cuerpo, tengo a Yoshimitsu. Que en realidad sigue siendo Yoshimitsu. Pero es Yoshimitsu. Amos. Así que... No me hacen falta. High counter, bien por ti. Deja de subir de nivel. Estúpulos enlaces sociales. Eh... ¿Permites que cambie ese? No veo por qué no. No sé qué hace eso. Tampoco me importa. Porque son solamente 12 personas que puedes llevar ya. Por eso estoy haciendo huecos. Debería fusionar una de tres. Entonces... ¿Qué tengo de hexágonos? Belzebub. Que... No lo puedo hacer porque Balzebub no lo tengo. Aunque podría crearlo, pero... ¿Queréis perder más tiempo haciendo fusiones? Porque yo no. Puedo hacer a Lucifer. Me falta un nivel, te lo puedes creer. Y no tengo la mitad de esas personas que hacen falta. Pero... El trompetista... Nadie le importa. El trompetista y la mosca. Eh... ¿Puedo hacer algún pentágono así fácil? No. ¿Para qué? Si tengo a Yoshimisu. Yoshimisu se los folla a todos. Hacer por hacer es tontería. Si... No voy a andar con problemas. Ángel, estás sobrando. ¿Ves? Ah, no. Tengo a Mada. Y tengo a Mara también. ¡Mara está! Que no cunda el pánico. Tenemos a Mara. ¡Oh! Narciso, ¿no lo llegué a tener nunca? Poscrear. Con todas estas cosas muy interesantes, por supuesto. A lo mejor es cuadrado o triángulo el... Tengo que comprobar que hace falta para crear a... Magasu... Izanagi. Por tenerlo. Que es ligeramente más rojo que el mío al máximo. Podemos llevar la persona... De Adachi. Por ahí. Por la vida. Deja de aprender cosas. Si no te voy a usar. Olvidar animaz... ¿Qué hace esto? Eh... Sí. No me importa. ¡Joder! Quiero darle hacia arriba a Mando. Gracias. Hay que esperar un segundo ahí. Que no cunda el pánico. Mara está en el caso. Pues ya está, joder. Si tenemos a Mara. Quiere que cambie viejuno. Pues eso. Romper electricidad. A ver. ¿Por qué no? Si las estoy creando por hacerme huecos. Por si sale alguna persona medianamente interesante en la propia mazmorra en sí misma. Tres huecos tengo por ahora. Que tengo que llevar... A Nicolas Cage que me acompañe. Que si no, no me siento seguro de verdad. Eh... ¿Dónde está...? Magasuizana? Porque en la fusión no me va a aparecer, por supuesto, si no... Tengo las personas necesarias para hacerlo. Debe ser. Aquí estás. ¿Qué te hace falta? O sea, es una fusión normal, entre comillas. Quieres a Mada, a Nicolas Cage y a Siegfried. Pero es que es rojo y corre más. Wow. No le afecta nada y es nulo a muertes de una. Eso puede ser útil. ¿Hay alguna fusión buena que podamos hacer? Mada. Puede ser buena. Tiene buenas estadísticas. No está mal. 60, 58. O sea, los he visto mejores. Pero no está mal. No está mal, no está mal. ¿Black Frost no está? Creo que lo tengo, pero debería estar. Ahora lo voy a ver. ¿Vas a necesitar un exagón? Te lo digo. Que me he pasado el juego ya. No sé si os habéis dado cuenta que me he pasado el juego ya. Creo que... No sé si lo he dejado súper claro que me lo he pasado el juego ya. Con Black Frost. Solamente con Black Frost. Tal cual. Y no es un hexágono ni es nada. Es Black Frost. No hace falta nada más que Black Frost. Black Frost puede con todo. Con lo que tengo, voy sobrado. Tengo nivel 92. No llegué a nivel 80 la primera vez que me lo pasé. Ni de coña. Bueno, creo que no. No me acuerdo el nivel. Pero vamos, 92 ni de coña. Voy muy subido de nivel. Tengo personas mejores que las que tenía. No me hace falta un hexágono. Dificultad normal. Pero tampoco hace falta... Pero es que... Dificultad difícil y todo esto es farmear y hacer mucho al imbécil que tampoco me hace mucho la pena. Eh... Podría hacer Hellbiker. Podría sacrificar a Mara. Para Black Frost. Y a Yoshi'sune, la madre que me parió. Pero no puede aprender Hasoutobi. Entonces... Ya no es muy cheto. Y... ¿Qué más? No puedo aprender una mierda de cuerpo a cuerpo, honestamente. ¿Para qué me sirve hacer esta fusión? Para nada. Y Hellbiker este no tiene nada. Debería sacrificarlo porque tengo que tener uno mejor en el compendio, seguro. Eh... Tiene Atom Smaser. Lo cual no está mal. Maciodine. Vas a aprender Magarudine. Te estoy fusionando un poco por fusionar. También te voy a decir. Puedo sacrificar a Kaguya. Que tiene cositas. Tiene Spellmaster. Que me quita... Hace que me cuesten menos las habilidades. Cura rápida que no me hace mucha falta. Pero tengo carga mental por aquí. Carga de fuerza por acá. Pero realmente... No puedo evadir, pero siempre recibo mitad de daño. Coño, pues esto puede ser bueno. En plan defensivo y tal. Mata a la gente que tenga miedo, pero me... ¿Qué tienes? Creo que voy a crearlo y luego saco las personas. Como tengo pasta, casco, porro... Creo que esta va a ser la mejor combinación. Gastar la mitad de... Gastar la mitad en las magias... ¡Guau! Caguya. Desde cuando tienes 71 de magia y no te usa una mierda. Ah... Crear. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Quiero carga mental. Y... Quiero carga de fuerza, pero en realidad no tienes muchas cosas de fuerza. La... Spellmaster, sin duda. Y te voy a poner lo de que me quiten mitad de vida. Porque, ¿por qué no? Y luego ya relleno los huecos con más movidas que vas a subir de nivel. Spellmaster se lo he puesto, ¿verdad? Fusión... Súper cara de cojones. No voy a quedarnos más personas. Hombre, es que... Magasu Izanagi... Es rojo. Entonces corre más. Nada más que por eso. Míralo, ¿ves? Ya está corriendo más. Y tiene un efecto de brillo así en la capa. Muy mono. ¿Dónde vas a parar? ¿Quién me llama? Yo te llamo. Te he robado a Adachi. Uno que brilla con... Inimaginable oscuridad. Hombre, inimaginable oscuridad. Adachi... En lo que son malos, malos... Tampoco tenía la motivación así más... Tampoco es que fuera malo, malo. Se aburría y dijo... Eh... Vamos a prenderle fuego a las cosas. Pero poco más. Eh... Eh... Mirarás a tu yo vacío para sacar tu fuerza o algo así. Soy Magasu Izanami y determinaré el camino que cojas. Claro que sí. Yo elijo. No tú. Eh... ¿Por qué no? No tenemos estadísticas. Magarudine... No veo por qué no. Mejidolaón... Eh... vale. Me gusta Mejidolaón. El problema es que no tengo todos los elementos. Y ya no eres Blackfrost. Eh... también te voy a decir. Me vas a ser útil contra rayo. Que no tengo muchas personas de rayo por algún motivo. Y ese Magiodine me va a venir bien. Que Blackfrost solamente tiene Magionga por algún motivo. Podría librarme de lo de matar a la gente cuando tienen miedo. Pero tengo esto que hace que tengan miedo. Pero hacen falta dos turnos. Y no somos muchos de usar dos turnos. Así que voy a quitar Magarudine honestamente. No vas a ser de muchos elementos. Vas a ser de rayo. Y poco más. Y aprendes HitRaiser. Y esto me parece que era bueno. Ah coño, sí. HitRaiser es lo de chetarme todas estadísticas, ¿no? Permite que cambie Maciodine. Ni de coña. Vamos, para nada. La necesito para vivir. Es la única que voy a usar con este mamarracho de magia probablemente. No. Y ahora... Voy a deshacerme de este Hellbiker. Porque estoy seguro de que tengo uno mejor. Y Blackfrost sí que está mirando. El primerico, por supuesto. ¿Y tú quién eres? No sé quién eres. Uh, ¿puedo hacer a Balcebul? Era uno de los que me faltaba para un exauno, ¿no? ¿Tú quién coño eres? Te has colado. Y no quería usar a Amada. Quería usar a Hellbiker. Que esto pasa de mi culo. Porque este Hellbiker tengo uno mejor en el compendio seguro. Tengo mejores... Nicolás Cage. Y aprende esto, no veo por qué no. Si no te voy a usar. HitRaiser te lo sube todo, pero lo hace ya Chie con su habilidad especial. Lo malo es que no tiene mucho SP Chie, es el problema. Y creo que Naoto también lo tiene. Pero este Nicolás Cage no es todo lo bueno que podría ser. Eh... ¿Quieres que cambien Terran? Sí, no sé por qué no. Counter. Pues vale. Estúpidos días con cambios al azar. ¿Y qué personas me quedan? Blackfrost. Yoshitsune. Mada. Tú no eres Mara. Te estás colando. Narciso. ¿A quién le importa Narciso? Y Balcebul. Fusionar a estos dos. No, Cerbero ya lo tengo. Helel. Por crear cosas. Ah, que le den. Tengo huecos de sobra. Voy a sacar a... Mara. Porque no puedo ir sin Mara a los sitios. No me está permitido. Y no... Ah, es de la torre, ¿verdad? Creo que la encuentro antes por Arcana. Torre, 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 torre... Algún día. Pero... Hacía falta un vídeo también de sacar personas. Que hace mucho que no teníamos un vídeo solamente de fusionar personas. Y hacer el mamarracho masacado. ¿Qué haces aquí colándote? Mara. Pensaba que era la que tenía segunda. Mara. No estás subida del todo. ¿Cómo no estás subida del todo? ¿Cómo es posible eso? Tal vez debería farmear contigo. Solo porque saca tramp... Nadie quiere al trompetista. Madre mía. Nada más que queréis con las bubucelas para arriba y para abajo. Que... No es... Eso no es música ni es nada. Saca otro Nicolas Cage. Podría sacar otro Nicolas Cage, pero tengo ya muchas personas. Quiero huecos. Vámonos. Hacer cosas de hacer. Podría guardar antes de nada. Por si acaso. Vamos a guardar. Lucifer tiene Victory Cry. Que no quiero SP. Nadie quiere SP. Me sobra de SP. Voy sobrado de SP. Pero antes voy a acariciar al PRT. Acariciar. Parece que lo disfruta. Me ha dado una semilla. Maravilloso. Vamos, Sensei. Cojones. ¿Ir al club? O ir a... Un momento. ¿No me guiabas tú? ¿Tú me guías? No te preocupes. Si alguien puede hacer esto, somos nosotros. Ah, buscaré a Izanami. Pensaba que el oso me dijo que había que hablar con él. Está bien. Vamos todos. Hoy en 3.. Nosotros en Nada... ¿Túritsas?